Completas, oración antes del descanso nocturno, invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro, Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiado en tus brazos. Amén. Salmodia. Salmodia. Antífona. Aleluya, aleluya, aleluya. Acción de gracias. Salmo 4. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, amareis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabeslo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración vespertina en el templo. Salmo 133. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levanta las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, 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 aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Aleluya, cántico evangélico, antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel, cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona de la Santísima Virgen María, reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.